¿Y qué hacen estas mujeres para caer? Cualquiera ahora mismo Esto va a ser un golpe duro para Juanita Tú verás ahora Tú verás Cuidado, cuidado, ¿qué ha pasado? Esta gente ¿Te sorprende? ¿Entonces acá lo que? ¿Qué es lo que de qué? Tira entonces Mira tú primero No, dale tú primero ¿Qué puede de qué? En el barrio de los costados se pueden acostar las dos de una vez No, no, no Volvió Juanita, volvió Juanita Vendiendo productos de belleza Patapala que se cita ¿Qué es lo que es este tigre para acá? ¿Qué es lo que? Grabé la luz ¿Qué es lo que el conorame que pasó de este lado? Dime a ver qué es lo que es este tigre Ok Dale, chequea eso por ahí bien Y te vaquealo bien a ver qué es lo que se mueve ¿Qué es lo que se mueve? Hey, vaca ¿Qué te gusta para aquí? 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 ¿Qué te gusta para aquí el venezolano? Ese estúpido ¿Qué te gusta genocida? ElUna Maldita madre. Oye, pero esa es Juanita, ¿qué tal? Sí, sí, por eso me hace fuerte. Bueno, yo hace muchísimos años. Hace tiempo. Pero mira, luce bien, luce bien. Oye. El delito yo de Juanita, hey, una mujer de temprana edad. Luce elegante, sí, y con su elegancia te pueden gaspuzar. Ay, un día se marchó, un día se marchó. Y todavía no ha regresado. Ay, todavía no ha regresado, pero por ahí se comienza. Y comenta y anda por ahí. Ay, que anda por ahí. Venga acá, pero esta gente. Adelante, pichón. Pichón, me copia. No, pero esto, ¿dónde están los trabajadores? Tú, mírame. Pichón, me copia. Ok, Juanita, dame la luz. Vean acá, hay una CRB blanca que está parqueando lo mío, donde yo parqueo mi vehículo. ¿Cómo ustedes permitieron esto? Patrona, yo no sé, yo no sé. En verdad, yo llegué ahora mismo, en otro de los AMI, esos tigres. En verdad, yo no sé de quiénes están dispuestas. Y cómo es que ustedes, y dónde es que ustedes están metidos, que ustedes dejan que la gente me entre así a lo mío. Ahí no llegan y no prenden a todo y uno no se da cuenta. Saben que nosotros estábamos clavados porque fue una hoja suya que usted nos mandó a clavar. ¿Me entiendes? Nosotros no sabemos nada, pero vamos a investigar y a ver de quién es esa cerebra. Vamos a investigar. Muéveme eso y que me muevan esas guaguas rápido de ahí, para no prender la pedra. Mírala ahí. Cuidado, cuidado. Y tú piensas que siempre andas de risita. Oye, ¿qué es lo que fue este tigre de acá? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que era malo? Oye, ¿qué es lo que pasó de este lado? Dime a ver qué es lo que fue este tigre. Ok, dale, se queda eso por ahí bien y te va a quedar bien, a ver qué es lo que se mueve. ¿Con esta gente a trabajar? ¿Por qué cómo te espero en esa guaguay? No, pero yo no entiendo. Estos tigres tienen que estar ahí viendo muñequitos porque... ¿Y cómo es que vienen a parquear y me dicen que guaguas en lo mío? ¿Y dónde yo parqueo en el carro mío? ¿Pues esto es increíble? Óyeme. Pero esos tigres para allá dicen, oye, moreno, vengan, salgan, para no agarrar y desbaratarlo junto con la guagua. Mira, ahí ni hay nadie. Para allá no se ve ni un moquito. No, hombre, ellos hacen lo que ellos quieran. Óyeme, esta gente me van a sacar y a mí hay monstruos temprano. Yo que venía hoy, dije en paz y en bailar, en ejecutar lo que uno tiene que hacer. Pero yo no sé qué voy a hacer con esto. Pichón es el malo. Llama a Pichón, llama a Pichón de una vez. Óyeme. Esa guagua de ahí. Llama que yo vea Pichón, ven. Oye, pero esa guanita, ¿qué tal? Sí, sí, por eso me hace fuerte hace muchísimos años, hace tiempo. Pero mira, luce bien, luce bien. Oye. En la historia de Juanita, una mujer de temprana edad, luce elegante. Sí, y con su elegancia te puede engatusar. Ahí un día se marchó, un día se marchó. Y todavía no ha regresado, pero por ahí se comienza. Y todavía no ha regresado. Ey, para acá. Echa para acá. Pero, 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 pero. ¿Qué te viste para acá? No, pero, pero, pero. Dime, dime. ¿Qué te viste para acá? ¿Qué te viste? Tranquil, hay que te viste para acá. Dime, ¿qué te viste para acá? Dime, ¿tá de quién? Yo vine a responder Juanita, fue. ¿Cómo así para de Juanita? Sí. ¿Cómo así para de Juanita? Yo vine a hablar con ella, hablar con ella. ¿Hablais de qué? ¿De qué? Llamala y dile. ¿Hablais de qué con Juanita? ¿Qué es lo que es Juanita? Dame la luz. Dame la luz. Llamal. Dame la luz. ¿Quéией? ¿Y qué hacen estas mujeres para acá? Cualquier mujer, amigo. ¿Qué? Esto va a hacer un golpe duro para Juanita, tú veras ahora. Adelante, Juanita! Adelante, Juanita. Ay, très bien, t meanyah. ¿Qué es lo que haces con él, al amigo? Quien anda por aquí? Dicke, buscándote. Quiere hablarle algo contigo. Ah, por eso es eso. Póngase claro, oyeron, bájale dos, que fácilmente el cuento tuyo te lo bajas, oíte, en esta vuelta. Póngalo suave. Ay, que ahora te rompe tu madre. Estoy inventando. Este tigreo está como loco, oíste. Loco, y sabe. Y ahora está juzgueado de vida, buscando que uno agarre. Ay, no sabe, hermanito, que uno le da lo mismo. Es de cuartizario como lo mismo. Pero si es ahí vos, pues Juanita, ya te déme. Lo que se está quedando, dice, soy la que manda, dice. Oh. Te sorprende. Oh. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que es de qué? Tira, entonces. Tira tú primero. No, dale tú primero. ¿Qué fue de qué? En el barrio de los acostados se pueden acostar a dos de una vez. No, vamos a ponerle tú primero, tira. Tira tú primero, ¿qué es lo que tú dices? Dale tú, tira tú primero. Dale tú. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco de qué? Dale, tira. Dale, tira. Prende, ¿a quién tú vas a prender? Cuidado, cuidado, bájate. Es mi hermano de la escuela. Qué bonito, mi hermano. Y entonces, mi hermano se te ve yo. Ya era para ver si estas vestas en activo, verdad? Ando, 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 ando. Ya mi gente está sacando un tiro. No, ando, 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 ando. A ver si podían defender a... Está lento, ahora, ¿qué te parece? Ay, después de media hora. ¿Qué es lo que me mando? Tú sabes, llegamos, llegamos para acá, visitarme, y me dijeron que estaban controlando este bloque aquí, amame. No, pero tú tienes lo mismo nuevo de allá que viene. Claro, ahí, literalmente, a ver qué es lo que es con esta gente acá. ¿Qué es lo que tú dices entonces? La gente como que llega medio lento, que es lo que tú dices, tú aseguras aquí más. Claro, que si esas gente son mías, lo que pasa es que hemos pasado una cuanta vainita y no estamos... ¿En serio? Claro, no estamos recuperando ahora. Este bloque yo no lo veo como muy allá porque yo estoy aquí como nadie y la gente andamos mirando así por así, como así Juanita. ¿Tú crees tú aseguras? Eso crees tú, yo a mí me lo tiraron por el radio y aquí había un poco raro. ¿Así? Aquí yo tengo gente en todos los platos y todas las bailas. Vamos para acá a ver para que vean el bloque. Ya está, vamos a llegar. ¿Qué diablos? Se me escapó. Maldita vaina. Oye, entonces yo sé, yo me imagino loco a lo que tú viniste. Tú viniste en busca de venganza por lo que le pasó a Glotín, el hermano tuyo. Sí, son de venganza que vengo. No te he puesto para todo el mundo. No, pero tú sabes que hay veces que uno tiene que llevar la cosa al paso porque... Mira, manita, yo no vine para hacer la cosa al paso. Es para mandarlo para otro mundo, el que le hizo eso a mi hermano. Eso la más te digo. Yo te entiendo, pero tú sabes que a veces uno no puede hacer la cosa con calentura, hay que hacer la cosa con la sangre fría porque la venganza es un plato que se sirve frío. Sí, se sirve frío, mamá, pero... Oye, Juanita, vamos a ver a computar que yo lo que sé es que le voy a dar para abajo a todo eso, lo que le hicieron eso a mi hermano. No voy a coger esa con nadie. No lo voy a dar calentura, es con el fogón completo que le voy a dar. Mira, pero lo que yo tengo en un pique, mira, yo tuve la oportunidad de entrarle 5 m*** a su ay ay. No, pero vamo, no lo vamos a decir, Juanita, tú veras todo lo que yo le voy a decir. ¿Por qué le vamos a decir a Juanita? ¿Qué le tenemos que decir? Mi amor, porque ahí no estaba tirando tiras. Ella quiere m***. No, vamos a entrar aquí. Hoy lo vamos a rayar. mira aquí lo que le hicimos aquí en homenaje a él tú sabes para de una otra manera uno tenerlo presente eso veo que sí que le hicieron algo muy dale ver eso yo no quiero creerlo de que en verdad te muertes verdad que sí porque dios mío pero eso no se va a quedar inmune sino de verdad esa mujer está bien chulo para que las cosas pasan lo que hay que uno pensar bien para ver cómo uno va a hacer las cosas para que le salgan bien porque eso a la ligera para esa gente yo estoy dispuesto para ello yo vine acá para ver si tú puedes puedo contar contigo pero obviamente tú eres mi hermano claro que sí claro bueno vamos a seguir ya que todo lo importante que yo quería que tuviera por eso no se puede quedar así 321 tiempo que lo que manitas dame la luz aquí hay un cucullo y ese eres tú 321 tiempo yo soy un cucullo pero me adoro no como tú tapón mi amor dame que lo que no te muevas ¿quién eres tú? que lo de Juanita dime que lo que está atracada dame la mochila 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 durísimo durísimo que rueden tres, dos, uno yo soy Juanita camino del agua y por tigres tienen dos mil de contados oye pero esa es Juanita que está si, si, por eso que se fue el baño hace muchísimo ¿sabes? hace tiempo pero mira no se viene, no se viene oye es la historia de Juanita una mujer de temprana edad ay Dios mío yo le voy a hacer la hermana mía ahora ay Dios mío esto es como justo Juanita, Juanita me atracaron pero ¿y cómo así? ¿qué te hicieron? ¿te hicieron algo? no, no me hicieron nada pero me atracaron me quitaron el caigamento ¿qué te quitaron? el caigamento la mochila que llevaron ay Dios mío los papas de las colombianas pero ¿y cómo fue eso? ¿y quién fue que te atracó? la caballota me atracó y me dijo que está puesta para ti oye pero esa es Juanita que está ahí si, si por eso me hiciste el baño hace muchísimos años hace tiempo pero mira no se viene, no se viene oye hey elito de Juanita hey, una mujer de temprana edad luce elegante si y con su elegancia después venga tu saco ay, un día se marchó un día se marchó y todavía no ha regresao ay, todavía no ha regresao pero por ahí se comenta Y se comenta que anda por ahí, que anda por ahí Un día se marchó y todavía no ha regresado Pero por ahí se comenta que anda por ahí, que anda por ahí Volvió Juanita, volvió Juanita Dijo que no volvía y que no, que no Y se comenta que anda por ahí Volvió Juanita, volvió Juanita Dijo que no volvía y que no, que no Y ahí se comenta que anda por ahí Mírala ahí, mírala ahí Cuidado, cuidado Volvió Juanita, Juanita volvió Plantando banderas ahí Como gritó a Colón y de Doña se adueñó Volvió Juanita, volvió Juanita Vendiendo productos de belleza para tapar las casas Venga, lo que nos fuimos en 3, 2, 1, tiempo Que es lo que manita, dame la luz Aquí hay un cucullo y ese eres tú ¡Epa! ¡No es justo! Espérense que ahora voy yo 3, 2, 1, tiempo Yo soy un cucullo, pero me adoro No como tú, tapón y no lo roro ¡Epa! 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 ¡Esta poncita la vieja! ¡No como fue! ¡No como fue! ¡No como fue! ¡No, no, no! ¡Eso es! Pensaba que tú le iba a explotar No, pero es verdad, mira esto Es un grupo de flitaleros que yo tengo Pero ¿y en qué? ¿Por qué es que yo tan y entonces y trabajo? Dios mío, pues yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con esta gente ¿A dónde me lo van a ver, Morena? Te quemó fuego, la loca ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Para eso que yo le pago a ustedes? ¿Por eso que a nosotros nos abisman a cada rato? ¿Por que ustedes estén de payasos? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Yo me voy, a los monitos Ah, ¿tú te vas? ¿Y entonces qué es lo que ustedes están haciendo? Yo soy una loca ¿Los cuerdos míos no valen, eh? ¿Y ustedes de aquí haciendo show? Están apoyándose, improvisando Un ching que estaba bajando Ah, están improvisando Están apoyándose ¡Tres, dos, uno! Yo soy Juanita, camino del lado Y por ti que te tienen dos mil de contados Oye, pero ¿Esa es Juanita que está ahí? Sí, sí, por eso Hace muchísimos años, hace tiempo Pero mira, no se viene, no se viene Dime, que lo que no te muevas ¿Quién eres tú? Dime, que lo de Juanita Dime, que lo que está atracada, dame la mochila Está atracada, dame la mochila ¡Ay, qué gracia, mi hija! Está atracada ¡Tú le vas a durísimo, oíste! ¡Durísimo, oíste! ¡Durísimo, oíste! ¡Qué ruedas! Está para de Higuaya Yo sabía que tenía esto Pichón, ve acá, Pichón Déjame yo decirte algo Dígame ¿Y cómo es que tú, con todos los problemas que nosotros tenemos Se ponen en esas raterías Ir más en el frente Dígame improvisar ¿Desde cuándo ustedes son artistas? No, pero nosotros no Dígame, vayna Tú sabes, yo pasando un momento ahí Para despejar la mente Tú sabes cómo es Porque está todo el que te va en un trabajo Y toda la vaina Y que no podamos bajarle la actitud Pero un momento que uno saque Para el pecho Un grato solo es nada Digo yo ¿Usted es mentira? Bueno, y te llegó a revelar aquí Porque mira, ya está diciendo De toda Pichón Ah, pues tú no estás viendo Pero está bien Porque ya estás reclamando lo de ella Sí, pues nosotros está ahí de corita Dormí descontado Dormí descontado, claro Pues está ahí de corita nada más Yo sé, para que yo me lleve de Pichón también De ese y ese Pero ella fue otra también Porque ella estaba cantando con nosotras Sí, pero tú sabes lo que ella estaba cantando Dormí descontado Por Tiguero Sí, pero ella no la fue más sinas Porque yo la gesto Ahorita viene por donde nosotras Hable con ella Hable con ella Hable con ella Con ese pique que ella tiene Pero no está Se va pagando más de bañar A las dos Pues tú estás loca, muchacha Ay, Dios Pero hablando que se ilusiona Pero ella no se ve a hablar Tú sabes que ella es lo que No puedo meter de trompa Nosotras Ustedes saben que La que más le gustan los momentos Es a mí Pero estos no son esos momentos Porque ustedes saben Los problemas que tenemos Y entonces ustedes de ahí afuera Pidiendo tiempo Vienen otra vez Lo agarran camán Por eso es que no tienen Vuelto un zambá Por las ratrerías Que ustedes tienen Tú me lo dices Si tú no estás puesto para esto Porque te voy Y muevo con otra gente De una vez Anita, tú sabes Cómo está la situación ahora Que tú no puedes Estar adivinando con gente Tú me entiendes Un momento Tú no te puedes Que ya hay con uno Pero un momento Que uno sacó para tres pies Dice, tú me entiendes Por eso ya tú me vas a sacar Los pies entonces No, pichón Pero es que ya tengo Ya para ir de día A ver, llego los otros días Pichón, pichón Adelante, pichón A la media hora Te dio la gana De responder ¿Qué tú estabas haciendo? No, estoy preocupado Ustedes los que están Viendo muñequitos Y viendo vainas Bueno, no creen Ya dormí de contado ahora Bueno hermanito ¿Qué vamos a hacer? Dime, se va a llamar nosotros Un el coro Lo voy chinchando Dime, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que se están Comiendo el pichón Porque ahí fue quien Mue el coro Bueno, el malo es El malo es Porque hay que comer Sobre el coro Y hay que comer Y yo que tenía Algo pensado Con esos cuartos Y ahora dormí menos Dormí menos Ahora dime ¿Qué vamos a hacer? Son cosas de Dios Dime ¿Qué queremos hacer? Dime, hermano Dime Nos vamos a poner locos Por eso, dime No, pero imagínate Cógelo suave Ya dejé lo que lo descuente Ya está hecho Ella es la jefa Hay que estar tranquilo Saben que estamos calientes Hay que ir por abajito Y lo malo es que no le puede decir nada Porque le meten una tabana A uno rápido Así mismo Tú sabes Así mismo La boita Maldito bobo Así mismo Vale No sé A trabajar No es mal No, que ella va a venir Por donde nosotros Y nos va a decir de todo ¿Qué de todo? Vamos a esperar que ella venga Mejor loca Tú no estás viendo Como usted se confiere ¿Cuál tú prefieres? Mira, dormir de contado O ir a hablar con ella Que como quiera No lo van a descontar Porque nosotros Estábamos ahí haciendo coro Junto con Pichón No lo van a descontar Como quiera Ahora yo quiero saber Que lo que ella está hablando Con Pichón hay Pues tú no estás viendo Pichón Pero no le metes la cara Se le ve Todo lo que le está diciendo Mira, mira Ay, Dios mío Bueno Quiera Dios, mira Ay, Dios mío Que ella nos diga algo Mira, si que saca No te doy trabajo Muerta quedo yo Igual como antes Ella nos va a discutir Pero yo sé que ella No nos va a sacar Porque no se puso Como la mano derecha Oye Tenemos que estar bajo Pichón Porque si hoy Vamos a hacer lo que Lo que tenemos que dejar Ahí es el coro Con Pichón Que Pichón Es lo que nos involucra en todo Es verdad Es verdad Y pues nosotaste con eso Mira ahora Y bobo ¿Y qué vamos a hacer ahora? Espera Espera que yo no venga de ahí Porque tú crees que nosotros Nos vamos a llevar también Tú sabes que no me gusta Hay mucho pegado aquí En este lado No me espera a ella Como quieras Que tú sabes Que es lo de nosotros Adivinando lo que andan Pichón Hay una vez Tú dejas uno haciendo cosas Y a ti parece Como un gesto de vida Porque tú sabes mayormente Que yo estaba ocupado Es que no importa Ustedes saben que cuando yo hablo Ustedes tienen que estar Todito ahí en fila Todo Que yo no tenga que hablar Dos veces Porque tú sabes Que se me sube una vaina Que no puedo hablar dos veces No está viento frío Eso no lo voy a pasar Bueno yo espero entonces Para no darte para afuera Mierda pichón Esto está como frío Y que lo que pasa Con la jugada Está como lenta Juanita dame para comprar El vestido de bailarina Wow Estos son bendiciones pichón Vamos a hacer una cosa Ustedes toditos necesitan algo Vamos a sentarnos Para que cada quien Me diga lo que necesita Vamos siéntense Ven Ven conmigo Entonces tú necesitas El viaje Ay Dios mío Yo lo puedo hacer La hermana mía Ahora Ay Dios mío Esto es como yuto Eso te dan pa' y pa' y de meses De play Toma tú lo de vestuario De bailarina Si eso es lo que te apasiona Nunca lo dejes Esto es lo de la mensualidad Tuya de colegio Ahí te da pa' dos meses Toma mami Lo de la trenza La trenza te la voy a sellar Oíste Oíste Esos cuartos Tú los vas a llevar Por donde tu mamá Para que ella te compre Algo que tú necesites La trenza te la hago yo Juanita yo necesito una chancleta Ay mi amor pero claro Que si tú eres pa' lo de los útiles De colegio Toma ahí mi amor Toma tú pa' lo de la chancleta Ay tu mamá te interna Toma pa' que le compre la receta Ahí Y tú mi niña Toma ahí pa' que te hagan una comprita De pay de caja y leche Toma mami Ahí Y tú Ay pero mi niña Por tú no hablas Guayame eso ahí pichón Poyota de esta ¿Pero qué muchacha? Viste No cogelo suave Va a llamar la atención Viste mangueto Mangate esto Yo te lo dije Que estaba todo ahí Yo te dije que estaba todo ahí No pero No ya Yo te lo dije Tú a ver Se la llevó el diablo a Juanita Con nosotros Muchacha mira No ya de aquí pa'lante Oye menín Pero que ella fue el mo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú tienes? Me atracó la caballota Me atracó la caballota ¿Qué? ¿Qué? Que no me de una vez así La caballota me atracó Cuidado Cuidado Y oye Estoy callado Tú sabes Sin mentar mucho Sin hablar mucho Sin mucha bulla Tú y yo no nos conocemos Viste que tú no me traicionaste No yo no te traiciono Tú sabes que Donde me estén dando Pa' yo comer Ahí es la vuelta Yo no traiciono Quien me da de comer Oíste Hablamos ahí entonces Ya tú por tu lado Yo por el mío Después yo todo lo que estoy Va a quedar todo Lo que está ahí Oye Va a quedar todo 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 Vayan con Dios Sí Vayan con Dios No hay de qué Tuve pichón Pa' eso Que yo trabajo Eso es Eso es lo que me llena A mí de satisfacción Juanita, Juanita Me atracaron ¿Para el cómo así? ¿Qué te hicieron? ¿Te hicieron algo? No, no me hicieron nada Pero me atracaron Me quitaron el caigamento ¿Qué te quitaron? El caigamento La mochila que llevaron Ay Dios mío Los popes Y las colombianas Pero ¿Y cómo fue eso? ¿Y quién fue que te atracó? La caballota Me atracó Y me dijo que está fuerte para ti ¿Qué? ¿Viste lo que te dije? ¿Viste lo que te dije? Yo no sé lo que yo voy a hacer Jesús Santísimo Cuidado 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 Vuelve Juanita Juanita Vuelve Wow Qué funny The first night No No I don't know 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 No I don't know ¡Viva! ¡Wow! ¡Qué f***ing Foncline! No es así, es Foncline Ustedes entendieron como quieran ¡Ahhh! ¡Eso es! 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 ¡Volvió Juanita! ¡Juanita volvió! ¡Ah! Plantando banderas ahí como Cristobal Colón ¿Y este barrio es Manito? Si, este es el barrio de Manito ¿Pero es Juanito? ¡Se ve bien! ¡Eso es raro este barrio! ¿Para qué pasó con la moto? No la quise el niño fuente Si yo te cuento, adivina ¿Qué pasó? Juanita, yo vine ayer Y a mí me dijeron que usted estaba regalando dinero y a mí usted no me dio. Mi amor, pero ¿cómo haces? Tú sabes que yo contigo es un cariño especial porque tú no viniste ayer. ¿Y el qué? Yo a ti te tengo algo que tú te vas a quedar sorprendido. ¿El qué, Juanita? Mira para allá. ¡Gracias, Juanita! Tranquilo, ve, montate que eso es tuyo. Loquito esta gente mirando a uno, tan raro, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, todo está controlado por la patrona. ¿La patrona? Sí, la patrona. ¿Cómo así? ¿Una mujer? Claro que sí, manito. ¿Se ve bien ella? Mira allá, ¿dónde está? Que ella está allá. ¡Oh! Mírala. Ya. ¿Qué es lo que? Está bien. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos a llegar, vamos a hablar con ella. Volvió Juanita, Juanita volvió, plantando banderas ahí, como Cristóbal Colón, y de Doña se adueñó. Volvió Juanita, volvió Juanita, vendiendo productos de belleza para tapar las casecitas. Empezó con dos chamaquitas, poniéndolas a prueba para ver si califican. Más ticas, más chicles que mi abuela. Entonces, mi amor, ¿dónde que tú eres, mami? Yo soy de para acá arriba. A mí me dieron esos datos tuyos, pero yo quise como conocerte en persona, ¿sabes? Porque tú te ves bien y de todo, ¿tú me entiendes? Yo creas un coro contigo heavy. Esos dicen todos. Pero mira, ven, caminame el paso, vamos a hablar, porque es que lo que es contigo. Hola, Juanita. Juanita, yo vine ayer y a mí me dijeron que tú estabas regalando dinero y a mí esto no me dio. Mi amor, pero ¿cómo haces? Tú sabes que contigo es un cariño especial porque tú no viniste ayer. ¿Y el qué? Yo a ti te tengo algo que tú te vas a quedar sorprendido. ¿El qué, Juanita? Mira para allá. Gracias, Juanita. Tranquilo, ve, montate, que eso es tuyo. Guau, qué bonito. Eso es tuyo, papi, dale ahí. Gracias. Eso. Eso es lo que me gusta ver los niños. ¿Tú no crees que tú y yo pudiéramos salir por ahí a dar un agüertico o algo? Tú tienes muchos problemas, tú tienes muchos problemas. Vamos, papi. ¿Tú no ves nada? ¿Eh? ¿Tú no ves nada? Sí. ¿Tú vamos a salir por ahí dando unos rumbitos, una vainita? Tú tienes muchos problemas, en verdad, con la calle, entonces. ¿Problemas yo? Sí. Muchacha, pero yo soy hombre de mi casa, yo no salto. ¿Cómo no? No, no, no sale. ¿Tú no me conoces, mamá? No. No, pero que tú y yo te llamas un coro, güey. Dejala con Torri, vámonos, que nos están esperando. Mi, loco, espérate. Ey, buito, dejala con Torri, vámonos, que nos están esperando, loco. Espérate que tú estás haciendo un negocio con ella de dinero. Sí, pero que nos están esperando aquí, tú sabes que es un bobo. Es el tipo, si no lo estás esperando, tú ves problemas, que nos va a dar ahí también. ¿Tú vas a polvo? Echa para allá. Coño, loco, muévete, muévete. Mira, mamón, esto es loco que está cerrando. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir a resolver con él, yo ahorita paso por contigo, oíste. Sí, tú sabes que tú tienes muchos problemas con Juanita, en verdad. Y tú no me vas a dar un besito antes de irme, señora. ¿No? A ti te están esperando. Ya, loco que sale, que tú eres. Yo paso por tu casa ahorita, oíste. Ajá. Coño, loco, aquí está bien. Te voy a meter una galleta un día de hoy, tú te hubieras. Camina sensual con un pasito suculento, si la Perú me hacía prenda y a mi izquierdo, lo la dice, lo lamento. Ahí viene Juanita, yo me voy, ahorita continúo el cuento. Continúo el cuento, ahí viene Juanita, ahí viene Juanita. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ey. Ey, mírala ahí, mírala ahí, cuidado. Ey, la que manda eso, soy la que manda. Juanita, la que manda eso, soy la que manda. Juanita, la que manda. Háblame de eso. Mami. ¿Y ese motor? Mío, ey. ¿Y quién te lo dio? Juanita, que yo... Ahora mismo me lleva ese motor, pero rueda durísimo. Rueda durísimo, me lo lleva a mi favor. Llega para la casa de gente. Rápido, ey, llévalo. Ya, rápido, ey. Lo lleva. Y llega de una vez, lo entrega, no me coja nada de ella, ¿ok? Está bien. ¿Y qué fue, niño? ¿Se te dañó el motor? No, mami, que me mandó a entregarlo. ¿Y cómo así? ¿Quién es la mamá tuya? La caballota. ¡Vamos! Entonces, ¿no lo quiere nada? Ella me dijo que no. Está bien, niño, pues déjalo ahí, parado. A ver. ¿Tú no estás oyendo de quién? No, pero yo no sabía que ese muchacho era hijo de esa mujer. Pero, óyeme, mira tú, como le quitas la felicidad a ese niño. Con eso ya tengo yo para explotar a ella. A mí, lo que ella hizo, el atraco que no hizo, no me dolió tanto como ella hace esto. Pero eso no es nada. Llévalo para allá atrás. Ella sabe dónde hay problema. Está todo, yo llévalo para allá atrás. Yo la veo a ella. Ey, que lo que es, muchacha, perdida. Oye, estoy quillaísima, quillaísima. ¿Y qué fue? ¿Tú sabes lo que hizo la bonita esa? ¿Qué fue? Dándole un motor al hijo mío. ¿Tú sabes lo que ha hecho? Como que yo dije que no sabe qué hijo mío. Vamos, tú me impito el aire de todo. Estoy quillaísima, donde quiero que la voy a hacer, donde quieras. No, lo mandé a llevarlo. Pues que eso es una burla para uno. Es burlándose que ella está encima de nosotros. Eso es una burla, que la ves. La rompo de una vez. Estoy quillaísima, ey. Me estoy sudada, estoy loca. Pues vela, ey. Oye, pero esa es tu Juanita, ¿qué tal? Sí, sí. Por eso por eso se fue en el baño hace muchísimos años. Hace tiempo. Pero mira, no se viene, no se viene. Oye. En el historio de Juanita, ey. Una mujer de temprana edad. Luz elegante, sí. Y con su elegancia te pueden gastusar. Ahí un día se marchó, un día se marchó. Y todavía no hay... ¿Y este barrio es, Manito? Sí, este barrio es, Manito. Pero es Juanita. Usted ve raro este barrio, eh. Medio peligroso, ¿no? Un poquito, pero con ella estamos protegidos aquí, Manito. Sí, ¿tú crees? Sí, claro que sí, Manito mío. No, pues vamos a ver. Y se comenta que anda por ahí, que anda por ahí, volvió Juanita, ey, volvió Juanita, ey, ey, dijo que no volvía, y que no, que no, y se comenta que anda por ahí, y volvió Juanita. Bueno, oye, háblame ahí la vuelta que le hiciste y qué es lo que es, la corona ahí está, eh. Ah, porque es que esta gente no sirve para nada, tuve yo que hacer la vuelta, yo sola, esta gente no sirve para nada. Le di ahí y fue, le llevé el ton. No, pues, es que lo que, es que lo que, es que lo que. No, ni ustedes muchachos. Es lo que es, estoy guillato, es guillato, es guillato, es guillato, es guillato. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que van a necesitarle un motor, hijo mío, es como una burla. No, es que, ¡ay, cómo es que!, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? Con lo mismo de ella le voy a comprar un carrito, al hijo mío, todo ahí. Sí, a ver. Oye, es que no te cuéntame, ¿qué ha pasado? Loquito esta gente mirando a uno tan raro Tranquilo, tranquilo Todo está controlado por la patrona ¿La patrona? Sí, la patrona ¿Cómo así? ¿Es una mujer? Claro que sí, un manito ¿Se ve bien ella? Mira, Bayanda está aquí, ya está allá Oh Tú no sabes nada, la de los moñitos Sí, esa es Juanita Ay, esa mimita, la que está controlando Con la calle ya se está quedando Y tú atento que se levanta Oye, pues yo me pasé neéruzado Te encuentras ahí te enamoras de los cueritos de ella Y te ven en vaina Oh esto, tú no lo estás atrapaando Fuerzo esto, uno no tiene ese sistema No lo que te la de acuerdo de ustedes Ustedes saben que si ustedes me están pagando heavy Me están dando payo conmigo Ahora yo estoy heavy con ustedes ¿No me entiendes? Tiene uno de los muchachones míos ahí, manita. Hola. ¿Cómo se hace? ¿Todo bien? ¿No se dobla este? No, no se dobla. Ni para amarrarme los cordones, manita. No, eso no es la gente pura de uno. ¿Estás seguro? Claro, seguro, mamá. ¿Vétame eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame todo. No, un problemista ahí con una jeva. Él me está dando problemas, toma. Con una jeva? No, por cierto, eso es cosa de mujer. Eso ustedes lo pueden resolver. No podemos involucrarme en eso. Yo creía que era gente, un hombre. ¿Quién es esa? Sí, yo la conozco. La caballota. ¿Y qué fue lo que te hizo? Nada, me atrasó la hermana mía. Desde algún motorcito, un muchachito, pensaba que yo sabía que era hijo de ella. Y vinieron y lo trajeron ahora mismo. ¿Te lo trajeron ahora mismo? Los dos para atrás y no lo hicieron. ¿Cómo? ¿Que no lo quisieron? ¿Y por qué no lo quisieron? No, pero vamos a hacer la visita a ella. ¿Qué tú crees? Yo antes me escriben para yo mirar para el frente, porque no puede taparme la visibilidad del frente. Tú sabes lo que tengo que estar ahí. ¿El niño no es hijo de la caballota? Ay Dios mío. Ah, pero una cadena, ¿qué hay aquí? No, no, no. Tú hay que entrar en este bloque. Sí, sí, voy a imaginar que ese niño era de la caballota. No, pero Juanita no sabe eso. Sí. Y eso es lo que tiene planeado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú tienes que moverte para allá, para vaquiar todo, a ver, a ver lo que yo planeo. Tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá. Bueno, puedes ver mucho y tú no puedes hacerle muchas preguntas. No, tanto, tanto. Tú sabes que ya yo soy casi mano derecha de Juanita. Yo estoy tomando ya tres millones de meses. Sí, sí, sí. Tú lo que tienes que ir para allá y ubicarme. ¿Qué es lo que es que estoy puesto para allá? No, para allá. Déjame a nosotros. ¿Hablamos ahí? Yo vengo ahí. No, maquéame todo. Maquéame todo, que ya tú sabes. Ese muchacho es. Ese es loco, oye. Yo no sé cómo está haciendo esta misión, ¿verdad? No, tiene que vaquerme. Ya quiso hacerme una bola, pero yo me voy a bailar. Oye, tiene que estar moca con Juanita. No, claro, que si tú sabes, claro. Ya tú sabes, suave con eso y... ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, tranquilo. Se está quedando y todo atento que se lo está dando al comando. ¿Qué? Producto de belleza, mentira. Eso es contrabando. Oye, me sentimos en banda. Vamos para acá a hablar de negocios. Muchachos, quédense ahí cuidándome las cosas. Eso es eso. Diablo, pero es verdad que hay gente que le gusta buscarse los casos, manito. ¿Sabes lo que es? No, no. Como es grande, piensa que es de otro mundo. No, que lo pongamos chiquitico, lo pongamos. Diablo, loco. Vamos a movernos para acá, para yo no fracasar. No, no, no. Oye, pero... ¿Esa es bonita? ¿Qué tal? Sí, sí. Por eso...